y muy buenas amigos como están aquí estamos en un nuevo videito para el canal empezamos con el primer videito de nifor speed carbon un buen videojuego para la consola playstation 2 vamos a ver qué pasa con este modo de historia y vamos a ver qué cosas suceden están listos comenzamos bueno amigos a ver vamos a crear el alias creo que es bastante bien no crear el alias para el canal más que nada aquí en el área bueno del personaje de los conductores juegos bueno me voy a poner nico porque me va a venir muy bien porque prefiero hacerlo así poner eso como también está guardando los datos juegos bueno vamos a empezar con el modo historia que va a venir picante si bien lo sé pero para todo medio mundo le va a gustar esto bueno pero qué bueno está cargando el juego seguro y bueno que no sé qué piensan sobre el juego no se pueden llegar a pensar entonces que es un buen videojuego de autos estaba empezando el bueno la historia el cargo un cañón no es verdad es muy lindo para hacer cañeritas ahí en esta ley m3 que bueno que ganó a piloto al bueno recuerdan mis partimos guantes seguro que lo debes recordar vamos a ver cómo me van a llegar a ir a la zona de alias soy bueno vamos a ver qué pasa esto no es no me distante todo es una imagen cinemática, muy raro bueno, ya saben que de siempre bueno, es como una historia en esta cama, de buena y bueno, vamos a ver digamos la cinemática y después disfruten la cinemática bueno, es una imagen de mi inicio y después de ver este video ¡Hasta aquí! 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 Bueno, a ver, continuemos. Tiempo actual, Carbon Canyon... Bueno, estamos ahí bien, ¿no? ¡Hasta aquí! A ver qué sucede... Me parece que me están siguiendo... Creo, ¿no? Ah, sí, me sigue. Me está siguiendo Cross, como están viendo... Ahí, me está siguiendo... ¡Muy pendejo! Me sigue, me sigue... Me choca, ahora me voy a chocar... Me voy a mirar si me voy a estar ahí. Me choca... ¿Qué es un hijo? Me cayó, la verdad... Muy bien. Bueno... Me toca el momento de jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Me toca el momento de jugar... Tengo que meter... ¡Oh! Sí... Bueno, a ver... ¡Empezamos! ¡Uh! Bueno, tiene ahí... Un turbo... En litro... En L1... Abre puro litro para escapar, ¿no? O sea... Por eso siempre digo, ¿no? Que ahora va a ser... El... 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 El primer viento he comentado... Tengo un lindo auto ahí con mi familia... Sí, un lindo de 3... No puedo así decirlo... Pero... Ahora van a ver lo que pasará con este auto... El... Yo del modo wonder, hasta el... El juego... Que tranquilamente si, puedo acceder a la cámara... La... Va a pasar a... La victoria... Ahí... Se paro... En quizás... Vamos a ver... Y... Como dijo... Se hizo mierda de vehículo... Si... 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 y por la cinemática más caso de la vida en inglés pero voy a decir ahora pero vamos a ver si estoy muy bien vos sabés si estoy muy bien vos sabés que la utilidad es que tengo que hacer más guantes y ahora que llega bueno el viejo amigo no puedo así decirlo creo que se equivoca el nombre muy pendejo se equivoca el nombre y es igual que verlo tuve bueno a ver 150 mil nada más de la recompensa para eso me compraron una ferrara más linda que ese el niño figurado que lo hago mejor oh wow no sabía que había no sabía que había un personaje igual no sabía que este personaje tenía un lado que solo le de una buena cantidad de dinero mira vos mira vos yo no me voy a dejar tranquilo Creo que podría usar algo con tus habilidades, Alvaro. De la manera que veo cosas, te lo dejé de hacer dos veces. Tienes tiempo para que le pague el favor. O sea, ¿qué dice? ¿Yo favor? ¿Qué favor le tengo que pagar a este? O sea, yo me tengo que comprar un auto. No vengo a pagarle el favor a un tipo. O sea... Esto es decir que es una joda importante. No, no es verdad. ¿Tai qué piensa? Por supuesto que sí, no le voy a hacer un favor. A no le quede mal, o sea... ¿Qué está diciendo? ¿Qué es este tipo? Qué mafiosos hacen mafiosos. Bueno, a ver. Estoy llenando acá. No sé qué es esto. Vamos a ver. Bueno, ahí bajo un tipo. No sé quién es. Espero que nada. No lo conozco. El arrumado. Me estás jodiendo, papá. O sea... No es que nada. Yo soy un pro acá. Si, nada. Una mentira. Si hay tres, ¿puedo obtener uno? O sea, no me importa cuál es uno. Aunque soy parcial. Pero uno con los hermosos. ¿Por qué? Bueno. A ver. A ver qué auto elijo, ¿no? Va a quedar bastante lindo elegir el Mazda. Que está ahí, ¿no? Bueno. Tu vehículo quedó destruido. Mirad. Tapadas de Kroos. Selecciona un vehículo de la clase. Para iniciar tu carrera. Esta selección determinará qué coches y reacciones puedas usar. Bueno. Vamos a ver qué elijo. Un tuner. Bueno. Vamos a ver. Un exótico. Un músculo. Cualquiera, ¿no? Y me quedo con el RX-8 que es más lindo. Me voy a quedar con el RX-8. Transición manual. Automática ahí. Para ver qué pasa ahora. Bueno. Mmm. Linda carrerita, ¿no? La acabamos de hacer hoy, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo más interesante. Hagamos esto un poco interesante. He llamado a un par de amigos para que quedan contigo. Y ahora de esta pista. Bueno. Vamos a ver. Y arrancamos. Se ve perfecto. Me gusta. Se ve bastante lindo. No. No, no. No, no. No, no. No me interesa mucho, así. Pero va a ser un lindo... Y ya. Ya. cariño a la ciudad o las gráficas de los juegos son bastante bien, no que ustedes no lo crean, es un juego de 2006, son muy buenas gráficas, pero no es moda, y hay buenas gráficas. Tapa Precision 3, 360, Xbox, PC, Surface 2, Metal Avisional, Carbon-Onte City, que es una base de Precision Portable, Gamebot Advance, es una porquería para previsionos portables más. Metamos la candelita y primer posto, sexy, siempre termino primer posto, ustedes saben que las carreras iniciales inicio primer posto, bueno, ok, me gustaría alzar el pecho de la en realidad, guardando los datos, guardando los datos del personaje, del jugador, del jugador. Y bueno amigos, este fue el primer capítulo de Niferspeed, nos vemos en el próximo video, adiós, recomienda de mi canal a tus amigos.